Hola, buenas tardes Buenas noches, ¿quién es? The fucking Cabra Remix ¿Sí? Cabra 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 No, soy una amiga suya Cabra ¿Sí? Cabra ¿Y tan la llevo? Cabra 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 ¡Purra follar! No, 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 no Que sea de bebiz hostia Cabra Cabra ¿Te da traguazo? Sofilia ahí Cabra 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 Por favor, ¿qué estoy hablando? Cabra Cabra ¿Que no sabes en qué casa estoy? Ah Cabra Cabra Los lazos Cabra Sofilia ahí Cabra 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 Oye, ¿te gustaría que una cara te quita el talla? ¿Ya?